Vamos con el licenciado Guillermo Mendoza Marquín, es el director de comercio en el municipio de Áramo, Temapacho, Veracruz. Licenciado, importante las tareas, los trabajos que están desarrollando en esta demarcación municipal. ¿Qué nos puede decir sobre las acciones que llevan a cabo con referencia los refrendos aquí para todas las personas que se dedican a los diferentes rubros? Antes que nada, buenos días. Muy buenos días. Antes de que todo, enviarles un cordial saludo a todas las familias salamenses de parte de nuestro presidente municipal, el ingeniero Jorge Vera Hernández, quien realmente comanda todo este equipo de trabajo. Desearles que tengan este año 2019 productivo en todos los comercios, que la economía fluya a favor de las familias salamenses. Bueno, estamos exhortando ya en este 2019, se inician los refrendos de licencias de bebidas alcohólicas que se aperturaron en los primeros días del mes y van a cerrarse al 28 de febrero. Tienen dos meses, enero y febrero, para hacer sus pagos correspondientes sin ninguna multa adicional, ya que a partir del primero de marzo al 31 de marzo se seguirá cobrando ese impuesto que deben de pagar aquí al ayuntamiento por la licencia, el refrendo, pero ya va a ser con una multa adicional que comprende otro refrendo adicional. Entonces, prácticamente se pagaría el doble de lo que pagaría nada más entre lo que es enero y febrero. Así que los invitamos a que lo hagan puntualmente. No lo dejen también para el último día, 28 de febrero, ya que hemos tenido la experiencia de que el mero día se satura. Las cajas nada más cobran hasta las 3 de la tarde y quien no alcance a pagar a ese horario, pues ya quedará para otro día, pero a otro día ya se le cobraría lo que es el doble. Entonces, hay mucho tiempo, tenemos dos meses para hacer ese pago correspondiente y yo creo que no debe de haber excusa alguna para poderlo cumplir en tiempo y forma, ya que solamente son enero, febrero, marzo con multa y a partir del primero de abril todas las licencias que no se refrenden quedan canceladas. Se harán las inspecciones correspondientes para que esas licencias no sigan teniendo labor en la venta de bebidas alcohólicas. También, asimismo, les informamos que todos aquellos comercios de diferentes giros, que no vendan alcohol, pero que sean tiendas de abarrotes, farmacias, tortillerías, molinos, talleres, todo lo que sea actividad comercial, tienen que actualizar su cédula de empadronamiento, que es una obligación por ley que tienen que cumplir. Entonces, también los exhortamos. Ahí solamente el costo de las licencias por actividad comercial, perdón, las cédulas de empadronamiento por actividad comercial es de un salario mínimo que en la actual está en 112 pesos con 95 centavos y eso se paga por todo el año en esta área de comercio. Es una cédula de empadronamiento la actualización que deben de realizar. Años atrás se daba la invasión de banquetas por parte de los productos y de los comerciantes de esta localidad. ¿En esta situación cómo se vive actualmente? Pues mira, estamos luchando día a día. La verdad que el personal que labora en esta dirección y que realmente es un personal de gran apoyo, pues estamos luchando diariamente para que tratar de limpiar lo más posible que el mismo comerciante tenga el respeto al ciudadano que a fin de cuentas es el cliente que viene a comprarle sus productos, pues tenga los accesos libres y no tenga obstrucción para poder llegar hasta sus negocios. Pues desgraciadamente estamos en el proceso. Ya logramos alguna parte, la avenida de Independencia la tenemos un poco más despejada. Vamos por más, ahorita en este año vamos a iniciar este nuevo año 2019 con un poquito de más fuerza para poder hacer entender a los propios comerciantes que nos ayuden, porque prácticamente nosotros nos debemos a la ciudadanía. Y también nos debemos al comercio, por el cual yo represento esta área. Soy parte del comercio, entonces estamos a la orden y disposición de todos los ciudadanos y de los comerciantes, pero también tenemos que cumplir con los lineamientos que establece el reglamento como tal. Pues licenciado, gracias por la información que has conocido al teleauditorio y que tengas un excelente día. Gracias. Igualmente.